¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar, en este día viernes 16 de junio del 2023, vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar, como siempre, por la pantalla de su canal 7 o el 40, como siempre la señal de cable telered, y si no nos busca por la plataforma de YouTube, nos busca por Canal Pilar, ahí puede ver nuestros noticieros en vivo y también todo el material que subimos diariamente, más de 10 años subiendo material, más de 10.000 videos, acuérdese de suscribirse. Para informarse lo puede hacer también en nuestra web, en www.canalpilar.com.ar, para comunicarse con nosotros vía mail a canallocalpilar.gmail.com, en Facebook nos buscan por Canal Local Pilar, en Twitter, arroba Canal Pilar, y en Instagram, arroba Canal Local Pilar. En materia informativa vamos a estar dando cuenta de la palabra de Intendente y también la Ministra de Gobierno Provincial, Cristina Álvaro Rodríguez, que estuvo visitando Pilar en el marco de entregas de partidas de nacimiento, vamos a estar con los detalles. También vamos a estar con informes policiales, uno tiene que ver con una persecución y detención de una banda que robaba motos, el otro tiene que ver con la detención de dos dealers que vendían droga en Derqui. También en el ámbito del deporte se siguen desarrollando los Juegos Buenos Aires 2023, los bonaerenses, ya se desarrolló la etapa local de fútbol, y vamos a tener un informe completo que desarrolló Maxi Domenech. Pero vamos a ir a los primeros temas que tienen que ver con la palabra de Intendente Federico Achaval y la Ministra de Gobierno Provincial, Cristina Álvaro Rodríguez, que estuvo en Pilar en el marco de lo que fue la entrega de partidas de nacimiento para distintos pilarenses. La verdad que para nosotros es muy importante, una vez más, recibir a Cristina Álvaro Rodríguez, a la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con este programa tan importante que es Mi Identidad, Mi Derecho, un programa que venimos llevando adelante en distintas localidades, nos permite ponerle volumen, ponerle realidad a eso que tantas veces decimos que es que la política viene a garantizar y ampliar derechos. Eso es algo que Cristina lo tiene muy presente, que sus equipos lo tienen muy presente, que entendemos que el derecho a la identidad es la puerta de entrada a un montón de otros derechos. Bueno, la verdad que es muy importante cómo pudimos avanzar con el municipio de Pilar, el trabajo del equipo de Federico Achaval, ha sido algo fabuloso porque nos permitió acercarnos a este programa Mi Identidad, Mi Derecho, son más de 200 personas en Pilar que están tramitando el derecho a la identidad, su documento nacional de identidad. En definitiva, seguimos ampliando derechos, garantizando derechos para un mejor presente, para tener un mejor futuro. Nos vamos a trasladar a la provincia con una noticia que tiene que ver con una pilarense, Celeste Afriol fue designada como nueva directora provincial de legislación de la provincia de Buenos Aires, de legislación de trabajo, así que vamos a compartir un informe que da cuenta de ello. Celeste Afriol es la nueva directora provincial de legislación del trabajo, Luego de tres años al frente de la delegación pilarense del Ministerio de Trabajo, la abogada comenzó un nuevo desafío al ser designada como la nueva directora provincial de legislación del trabajo, área que depende de la subsecretaría técnica, administrativa y legal. De esta forma, dejó su antiguo cargo en el distrito y mudó su lugar de trabajo a La Plata. Sin embargo, aseguró que dentro del Ministerio, las delegaciones tienen mucha injerencia con el trabajo que se hace acá en la central y uno sigue de alguna manera en contacto con el trabajo y las consultas. Por otra parte, se refirió a sus nuevas responsabilidades, ya que su área tiene a cargo tres direcciones. Una es la de dictámenes, que es el paso previo a una resolución. Otra es la dirección de gestión de cobro de multas, para actuar cuando se hace una inspección y se incumplió algo. Y la otra dirección es la de sumarios, donde hay más caudal de trabajo porque se depende mucho de las delegaciones. Una vez que se hacen las inspecciones, se realizan los sumarios y se presentan a las empresas. Luego se entrega a esta dirección para que nosotros hagamos una evaluación de todo ese proceso y la resolución que puede ser con una multa, un apercebimiento, anulación o diferentes cuestiones, explicó. En tanto, Afriol recordó su paso por la delegación de Pilar. Había empezado en marzo de 2020, unos días antes de la medida de aislamiento, así que fue todo un desafío y situaciones nuevas que tuvimos que afrontar. La verdad es que, por suerte, eso se pudo llevar adelante, se pudo resolver, trabajar en equipo y después pudimos comenzar con el trabajo diario que se realiza en las delegaciones. Después dijo, pudimos generar un montón de cosas. Estoy muy contenta con el grupo que se armó, porque trabajó mucho y se puso al hombro la delegación. Se fue avanzando con todas las cuestiones que aparecían, ya sea reclamos individuales, acuerdos, conflictos colectivos y un montón de situaciones, porque es muy amplio todo lo que se abarca en las delegaciones. Y comparó, finalmente lo comparó con su situación actual. Eso fue un gran desafío y esta dirección provincial será uno mayor, porque hay otras responsabilidades y es parte final de mucho de ese trabajo que hacíamos en las delegaciones. Se manifestó más que contenta con este nuevo desafío y, por supuesto, prometió afrontarlo de la mejor manera. Vamos a ir ahora al plano deportivo por primera vez en este noticiero para compartir un informe completo de lo que fueron esta semana la etapa local de Fútbol 11, que se desarrolló en el predio El Gallo. Y toda la información nos la brinda Maximiliano Domenech. En el complejo El Gallo, ubicado en la zona de Parada El Gallo, de Pilar sobre la Ruta 25, se disputó durante lunes y martes la etapa local del Fútbol 11 de los Juegos Bonerense, que este año volvió a tener una inmensa cantidad de equipos, tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino. Ambos cuadros divididos en dos categorías. La modalidad escolar, que clasifica a sus campeones a la final provincial en Mar del Plata, y la modalidad Copa Buenos Aires, que va a llevar a sus campeones, no a Mar del Plata, sino a jugar también con chicos de toda la provincia, pero con final en alguna ciudad del territorio bonaerense. Vamos a la división escolar, escolar masculino. En la categoría sub-14 se consagró campeón la escuela secundaria número 25 del barrio Pinazo de Delviso, de muy buena performance. También en otras modalidades del fútbol, la escuela 25 de Pinazo ya se ha convertido en una referencia importante. El año pasado las chicas del fútbol 7 de este colegio ganaron medalla de plata en la final de Mar del Plata. En la categoría sub-26 de la modalidad escolar masculino, el título fue para la escuela secundaria número 11 de Villastolfi, que también se coronó en la categoría sub-18. Felicitaciones para los muchachos y para los profesores de la escuela secundaria número 11. En tanto que en la divisional escolar femenino, el título de la división sub-16 fue para la escuela secundaria 25. Una vez más, triunfo y festejo en el barrio Pinazo de Delviso. Por lo tanto que en el sub-18 de la modalidad escolar femenino, el éxito fue para el Instituto Verbo Divino. Las chicas del Verbo dieron la vuelta olímpica en el Gallo y representarán a Pilar en la instancia regional. En la modalidad Copa Buenos Aires, sector masculino, el sub-14 fue para el polideportivo Agustoni. Los chicos del Naranja y Negro dieron la vuelta olímpica, mientras que en la categoría sub-16 avanzó el club Los Tilos de la zona de la Alonja, en Delviso. Felicitaciones también para ellos. Mientras que en la Copa Buenos Aires, pero modalidad femenina, en la categoría sub-14 el título fue para Gauchitos. Pilarica, el equipo del barrio, la Pilarica, le ganó 5 a 1 a Unión de Berk en la final y avanzó de fase. En tanto que Gauchitos también se coronó campeón en la categoría sub-16 de la Copa Buenos Aires, pero en este caso sin jugar, porque no tuvo adversarios. Todo se desarrolló con normalidad, muy bien organizado por la Dirección General de Deportes del municipio. Y los campeones que acabamos de mencionar se clasificaron para representar a Pilar en la etapa regional, en la que deberán chocar con los campeones de los otros municipios que integran la región 6, que son Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Carmen de Areco, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. Esa instancia regional es el paso previo, el último filtro a la final provincial de Mar del Plata. Siguiendo en el ámbito del deporte, una actividad que se viene gratuita, Festival de Fitness en Pilar, será este sábado a partir de las 16.30, en el Polideportivo Municipal, habrá clases de aeróbicos, Zumba, Aerobox y Hard Comeback, entre otras disciplinas, una actividad que se hace todos los años, así que a tenerlo en cuenta es gratuito, y Festival de Fitness en el Polideportivo Municipal, en este fin de semana largo, a tenerlo en cuenta el próximo sábado. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Defensoría del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Quintana, Defensor del Pueblo de Pilar, atención de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, en nuestra nueva dirección, Fermín Gamboa 430 Pilar, defendemos tus derechos, o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Con cada nueva escuela, con cada nuevo hospital, con cada nueva obra, cada nuevo polideportivo, y cada nueva inversión tecnológica, seguimos haciendo el pilar que queremos, y vamos por mucho más, vamos por mucha más educación, vamos por mucha más salud, muchas más obras, deporte, tecnología y trabajo, en Pilar, vamos por mucho más, Pilar presente con futuro. ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? ¡Es fácil! Ingresá a multiplex.com.ar y suscríbete a nuestro newsletter semanal para disfrutar de todas las películas con un 2x1. Todos los días, todas las funciones, todos los complejos, en salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus y Laser 4K. No válido en salas Platinum y 4D. Bases y condiciones en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas favoritas. Transur, Sociedad Anónima, es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente. Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio, cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones. Transur, Sociedad Anónima, al servicio de la comunidad. Teleret cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos. En 1992 nacía esta propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla crecimos juntos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos enamoramos y también sufrimos. en estos últimos años estuvimos más unidos que nunca, nos hicimos más grandes y aún más. Para poder estar conectados en familia con la última tecnología, te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar. Entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos. Teleret, 30 años, conectados a vos. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Servicios que brindamos al afiliado. Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato. Atención en sede gremial. Asesoría legal a los trabajadores afiliados. Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez. Para la familia que recibe un nuevo miembro, le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido. Atención gremial todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar. Alcina 666 entre Bolívar y Lorenzo López. Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar. Viajar es la mejor inversión. Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina. Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos. Sí, únicos y no tenemos sucursales. Agencia del Triángulo Parador Pilar está en el Triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria en el centro de Pilar. Venta de pasajes y encomiendas a todo el país. Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Agencia del Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria teléfono 0230 44 32 485 en el centro de Pilar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera Secretario General UATRE Oprera Compartimos un nuevo bloque de esta edición y vamos a ir al ámbito policial lo que fue una persecución con detención de una banda de delincuentes que se dedicaba a robar motocicletas y los detalles lo tenemos en este informe. Policiales detienen una banda criminal dedicada al robo de motos gracias al anillo digital de seguridad. La policía de Pilar en conjunto con la Guardia Urbana en el centro de monitoreos desbarató una banda criminal dedicada al robo de motos. La captura de los ladrones se consiguió gracias al anillo digital de seguridad que identificó el vehículo que utilizaban para delinquir. Luego de la denuncia al robo de una motocicleta Honda Twister se inició un proceso de análisis forense y la reconstrucción de los hechos mediante las cámaras de seguridad identificando así a los actores del delito de un Fiat Ciena Rojo con su respectiva matrícula que los mismos usaban para robar las motos. El anillo de seguridad ubicó al vehículo en la localidad de Manuel Alberti intersección de las calles Oliden y Rigoyen. Esto dio inicio a una persecución que se prolongó hasta el partido Malvinas donde se prendieron los tres fugitivos. En la requisa se encontraron los documentos de la moto robada y se estableció que la misma fue usada para cometer otros delitos un hurto de efectivo y celulares y el robo de una motocicleta Honda Wave. Los detenidos tienen 19, 20, 29 años quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de resistencia a la autoridad y robo de motovehículo agravado. La investigación está a cargo de la unidad funcional número 4 a cargo del fiscal Gonzalo Agüero. En otro lado de cosas vamos a hablar de economía del monotributo ya que confirma las nuevas escalas de facturación y las cuotas a pagar desde julio mediante el decreto 315 se elevan a 41,5% los topes de ingresos anuales de las 11 escalas de régimen simplificado para el segundo semestre. Vamos a ir a nuestra próxima nota que tiene que ver con la palabra del juez de garantías Walter Seatone. ya hemos visto una primera parte de la entrevista que desarrollaba Leo Gómez en el programa Más Pilar porque él participó fue protagonista de la película El libro de los jueces bueno, nos habla un poco cómo es su trabajo en las cárceles que lo cuenta también en la película. Y me decía el derecho es como el derecho penal es como el fútbol todos van a opinar o sea y uno se tiene que acostumbrar a eso y la realidad que fue lo mejor que me pudo haber enseñado porque me acostumbré a que mi trabajo me lo critiquen o me lo o lo valoren pero es algo que la sociedad día a día quiere hablar de este tipo de cuestiones y me parece bien porque hace a la vida en sociedad y eso está bien está bien que la gente hable de fútbol como así también está bien que la gente se preocupe por el derecho en el sentido por la justicia como actúa el servicio de administración de justicia frente a sus problemas o a los problemas del otro que le duelen también a las personas y a los ciudadanos y a los vecinos entonces eso me parece que es realmente interesante que puedan tener un material que se habla desde lo fáctico que está claro que el juez que es su trabajo día a día que no es ser actor sino ser juez que se tuvo que acostumbrar a eso a tener las cámaras y tratar de en ese momento hacerme tal cual su trabajo sin que las cámaras le modifiquen alguna situación entonces esos diálogos que yo tengo lo tengo permanentemente siempre que voy a las comisarías a las visitas o sea que las visitas hay que realizarlas se hacen programadas y uno va de conformidad con la agenda que tiene y bueno y esos son los diálogos que el diálogo que está en la película y seguro lo mismo ocurre con Alejandro David o sea o que pasó en este caso porque si bien para vos fue difícil acostumbrarse a las cámaras que pasó con los presos con los que están privados de su libertad que también hubo que explicarle hubo que no sé si fuiste vos o quien o el servicio penitenciario o los guardacárceles o que dice miren vamos de una charla que esta va a ser filmada que no en ese momento creo que también es interesante esta situación de que de que en algún punto cuando fue la rueda de prensa antes del estreno cuando me preguntaron esa situación yo contesté esto diciendo que me parecía algo sumamente interesante también para ellos porque están privados de su libertad en un lugar donde tiene que haber 10 hay 23 y que se les proponga algo de decir bueno sabían que el juez o sea el juez iba a ir porque el juevedor y esas visitas no solo las hago yo sino que las hacen todo el resto de los jueces con sus propias características cada uno pero son habituales claro son habituales por parte de todo otra de las cosas que hay que remarcar no es que esto es que solo Walter Zaitone y Alejandro David hay muchos jueces la mayoría de los jueces y juezas que trabajan en el sistema penal bonaerense van a los lugares de detención y ustedes cuando van a los lugares de detención van ¿por qué razón? el juez de ejecución porque obviamente es el juez que controla la pena y obviamente si una persona está condenada firme o sea tiene carácter de cosa juzgada a 20 años de prisión 15 años de prisión 10 años de prisión 5 años de prisión los años que fuera el juez de ejecución controla esa pena o la jueza de ejecución controla esa pena los plazos y a medida que van cumpliendo pena van teniendo ciertos beneficios si es que van realizando las actividades que el servicio penitenciario bonaerense plantea si termina el secundario es decir si dentro de la unidad carcelaria pudo obtener recursos que a lo mejor hagan entender objetivamente que de recuperar la libertad va a ser positivo para él y para la sociedad vamos a hacer un informe tras lo comunicado por el ENRE reducen la cantidad de horas de corte de luz para reclamar bonificaciones y los detalles están en este informe información de información de el ente regulador de energía a través de la resolución 452 de este año el interventor del ENRE Walter Martello redujo de 36 a 15 horas el tiempo de duración de los cortes de suministro eléctrico tipificados como prolongados el cambio de parámetro rige a partir del primero de julio de este año del 2023 y se extenderá a los requisitos para reclamar el resarcimiento de 2000 kilowatts establecido en los contratos de concesión de Edenor y Edesur en otras palabras a partir del próximo mes el usuario afectado por un corte de suministro cuya duración iguale o supere las 15 horas seguidas también podrá iniciar el reclamo correspondiente para que la distribuidora responsable le restituya el monto equivalente en pesos a 2000 kilowatts es decir 43.000 pesos aproximadamente según la tarifa promedio de junio de 2023 respecto a esta resolución el interventor del ente regulador de energía señaló esta medida no compensa el malestar y las dificultades que implica un corte de suministro eléctrico pero ayuda a subsanar las pérdidas económicas que los usuarios sufren ante un corte de suministro extenso además afirmó es una señal concreta a las empresas eléctricas para que refuercen las inversiones en las zonas que se ven constantemente afectadas por este tipo de interrupciones del servicio en este punto cabe recordar que el ente regulador de energía resolvió favorablemente el 93,87% de los reclamos por cortes reiterados y prolongados que usuarios del servicio eléctrico en el área metropolitana de buenos aires presentaron durante el primer cuatrimestre de 2023 en este marco Edenor y Edesur debieron liquidar bonificaciones cuyo monto total superó los 129 millones de pesos en este marco Ampliamos consolidamos y defendemos tus derechos Consejo Deliberante de Pilar www.hcdpilar.gov.ar Convenio Colectivo de Trabajo y Paritarias Siempre fuimos nosotros STMP Pilar Luis Cuco Molina Secretario General Rubén Cholo García Conducción www.hcdpilar.gov.ar Telered Telerred 30 años conectados a vos Casa Ventura Casa Ventura Librería y Juguetería Todo lo que sus hijos necesitan para el colegio y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería con todas las novedades amplio stock y si no lo tenemos lo encargas y nosotros te lo traemos en librería y juguetería Casa Ventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar En todos los barrios cerca de tu casa Primero Educación Pública Gratuita y de calidad Primero India Primero Nicolás Primero Ema Jimena Juan Wanda Carlos Primero Educación para cada momento de la vida porque es un derecho que hacemos realidad En Pilar Primero Educación Pilar presente con futuro Sindicato de Empleados Municipales de Pilar CEMPI Nazarre 1235 Pilar, Buenos Aires Teléfono 0230 4260 666 Afiliate y disfruta de cientos de beneficios Inauguramos el primer espacio recreativo con pileta Parque y servicios todo para el afiliado y su familia CEMPI Ventaja de pertenecer Secretario General Luis Miño CEMPI 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 50 vehículos Además de lo clásico Juguetería electrodomésticos y como siempre calidad y precio CEMPI Compartemos un nuevo bloque de esta edición Agricultura ordenó el decomiso de 430 toneladas de carne que serán destinadas a comedores el valor del decomiso supera los 2 millones de dólares y es el más grande realizado por el organismo en trabajo conjunto con la aduana con la medida se busca generar percepción de riesgo frente a las especulaciones financieras y las maniobras desleales comerciales Vamos a ir ahora a nuestra próxima nota tiene que ver con un informe con la detención de dos mujeres que vendían droga en la zona de Presidente Derqui Policiales Presidente Derqui caen dos dealers con 150 dosis de cocaína la subdelegación de Departamental de Investigaciones Especializadas en Droga ilícita de Pilar detuvo a dos dealers que comercializaban estupefacientes en la frontera de Pilar y José Paz en tres allanamientos simultáneos fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana dispuesta para el comercio junto a una importante cantidad de dinero en efectivo En mayo pasado se recibió la denuncia sobre la práctica de esta modalidad delictiva en el barrio Parque de Derqui afirmando que se comercializaban estupefacientes en descampados de la zona lo que a su vez provocaba una ola de robos por los compradores de estupefacientes Tras confirmar la denuncia se llevó a cabo la diligente investigación identificando a las dos mujeres que comercializaban en la zona y detectando tres domicilios que funcionaban como punto de distribución así es como por orden del juzgado de garantía 6 de Pilar se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en la calle Canal de Panamá logrando la presión de dos de las sindicadas así mismo fueron secuestrados 150 dosis de cocaína y 80 de marihuana y una importante cantidad de dinero en efectivo las detenidas fueron puestas a disposición de la justicia bajo los cargos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización interviene la UFI número 2 de Pilar a cargo de Marcela Semeria vamos a ir ahora al ámbito de noticias breves mudarán los registros civiles del presidente de Berqui y Villa Rosa en búsqueda de mayor comodidad para los vecinos se instalarán en edificios que el municipio accederá en como dato al registro de las personas teniendo en cuenta que este registro es provincial se anunció en el marco de la entrega de partidas de nacimiento para adultos que se desarrolló en la jornada de ayer otro de los temas en el ámbito policial dos menores aprendidos por intento de robo en el shopping Torre del Sol fue en el kilómetro 50 se trajeron una motocicleta perteneciente a una empleada que estaba estacionada en el lugar la abandonaron metros más adelante y escaparon otro de los temas tiene que ver con el rugby los pumitas con un cuarto pilarense convocado al mundial Tomás Rapetti viajó desde alumni para sumarse a la delegación argentina que ya está en Ciudad del Cabo para la Copa del Mundo con de la Copa del Mundo de la Copa del Mundo salieron salieron a mostrar los trabajos que se están realizando para finalmente habilitar la parada de las formaciones que unen Villa Rosa con retiro a la altura del kilómetro 46 donde se encuentra ubicado el vacunatorio para que todos tengan una referencia allí en Panamericana la obra había quedado abandonada en 2017 en medio de un escándalo con el narcotráfico y el desarrollador Mateo Corvo Dolcet en su momento la estación formaba parte de las tareas que el empresario desarrollaba con un complejo de oficinas viviendas estacionamientos comercios y consultorios estamos renovando la estación Panamericana como parte de la modernización de la línea Belgrano Norte consignaron desde trenes además repasaron que los trabajos contemplan la elevación de andenes mejoramiento en la seguridad y accesibilidad con la construcción de nuevas boleterías rampas techos iluminación LED y cámaras de vigilancia la parada se espera que beneficie a más de 300.000 vecinos del partido de Pilar la mayor pobreza es la indiferencia por eso y más que nunca tenemos que mirarnos encontrarnos ayudarnos sumate a la colecta anual de Caritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan doná hoy en caritas.org.ar A la hora de comprar o recargar su matafuego Seguridad 2000 SRL le pone el sello de calidad innovadoras instalaciones y un servicio de primer nivel elementos de seguridad luces de emergencia detectores de humo y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 a metros del cruce de Erqui 02322 480530 y 480531 una empresa comprometida con la seguridad de su comercio industria y hogar y sobre todo la seguridad de su gente La bancaria nuestro sindicato te recuerda que tu carnet vale espectáculos descuentos recreos salidas hotelería cursos y talleres La bancaria nuestro sindicato en Pilar Secretario General Daniel Horacio García 0234 37 48 90 La bancaria tu sindicato nueva dirección Ramírez 48 Pilar horario de atención de 8 a 17 horas La bancaria Secretario General Sergio Palazo Conducción ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? Es fácil Envianos un mensaje a nuestro WhatsApp al 11 57 95 44 62 Y te mandamos un código de descuento 2x1 para disfrutar de todas las películas todos los días todas las funciones todos los complejos en salas 2D 3D Extremo Comfort Plus y Laser 4K No válido en salas Platinum y 4D Bases y condiciones en multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas Anotá WhatsApp al 11 57 95 44 62 Ahora toda la programación de Canal Pilar las 24 horas por la plataforma de YouTube Infórmate por nuestra web www.canalpilar.com.ar LR 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros en el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas En nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0-230-427-7330 0-230-427-7330 Defensoría del Pueblo arroba pilar punto gov punto ar o a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Pilar Con cada nueva escuela con cada nuevo hospital con cada nueva obra cada nuevo polideportivo y cada nueva inversión tecnológica seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más vamos por mucha más educación vamos por mucha más salud muchas más obras deporte tecnología y trabajo en Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? ¡Es fácil! Ingresá a multiplex.com.ar y suscríbete a nuestro newsletter semanal para disfrutar de todas las películas con un 2x1 todos los días todas las funciones todos los complejos en salas 2D 3D Extremo Comfort Plus y Laser 4K no válido en salas Platinum y 4D bases y condiciones en multiplex.com.ar vení a multiplex vení a ver tus películas favoritas Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima al servicio de la comunidad Cumbia 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 protesta me voy para la marcha junto a mi compañero Eco Camaño emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados la llave estacionamiento para más de 250 vehículos además de lo clásico juguetería electrodomésticos y como siempre calidad y precio compartimos el último bloque de esta edición nos queda repasar el pronóstico para ver cómo se viene para los próximos días en este fin de semana extra largo para mañana sábado despejado mínima 1 máxima 14 grados para el domingo va a estar nublado mínima 4 máxima 14 lunes mínima 6 máxima 16 grados y martes mínima 4 máxima 14 todos nublados no se esperan lluvias se me indica el servicio extendido para el partido de pilar a recordar recordar que el domingo es un día muy especial 4 4 de mínima 14 de máxima día del padre aprovecho para saludar a mi viejo a mi papá a Oscar Cacho Pagani espero que tenga un gran día siempre nos mira así que segura me está mirando bueno que tenga un gran día seguramente nos vamos a ver y a todos los papás que siempre nos siguen que siempre están con nosotros mirando nuestros noticieros informándose de lo que sucede en el partido de pilar nos recontamos el próximo miércoles que tenga un excelente fin de semana largo y hasta luego ¡Gracias!